El retorno gradual a las actividades no significa regresar a lo que conocíamos, conviviremos con el coronavirus. Si no tienes que salir, quédate en casa y si lo haces, protege tu vida y la de todos con estrictas medidas sanitarias y sana distancia. Al reanudar de forma gradual las actividades económicas en Quintana Roo, en color rojo para el sur y en naranja para el norte, el semáforo epidemiológico con vigencia del 8 al 14 de junio, el gobernador Carlos Joaquín expresó que todavía no salimos de la pandemia, sino salimos de casa con la pandemia, por lo que debemos protegernos. El gobernador de Quintana Roo añadió que el plan Reactivemos Quintana Roo contiene la estrategia de cómo funciona y en qué porcentaje debemos actuar todos los días, dependiendo del color del semáforo que se tenga.